Y resulta que en realidad el presidente de los Estados Unidos está autorizado por la Constitución en su segundo artículo a conceder indultos de personas que estén antes de ser juzgadas, después de ser juzgadas y mientras es juzgada, incluso sin ser juzgada, cuando ocurre el hecho punible. Es una facultad demasiado amplia que incluso en la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha establecido que el derecho del presidente de decretar indultos es absoluto, es total y ningún presidente de los Estados Unidos ha dejado de concederlo. Trump concedió 142. El presidente Clinton indultó a un hermano de él. Imagínate, ya Biden ha concedido varios indultos en lo que lo que pasa es que no ha sido tan sonoro, pero ha concedido indultos. Ahora, en el caso de Saab yo me planteo lo siguiente. Se ha divulgado que Alex Saab ha ofrecido datos a la DEA, ha colaborado con la DEA sobre las investigaciones que se vienen realizando respecto al narcotráfico y algunos otros hechos delictivos en Venezuela. Sabemos que Alex Saab tiene un juicio pendiente todavía, está en curso el proceso y que ese proceso se encuentra en el punto de discutir si él tiene o no, si le es respetada o no la condición de diplomático que le dio el gobierno de Nicolás Maduro. Eso sería bien difícil porque, como sabemos, la extradición desde Cabo Verde se dio precisamente porque la Corte de Cabo Verde dijo que no reconocería ese carácter diplomático y que la extradición estaba siendo solicitada por Estados Unidos por unos delitos tan delicados, tan graves como era, entre otros, el problema del narcotráfico y lavado de dinero. Entonces, luce un poco complicado, bien difícil, que se le conceda indulto a este señor bajo esas condiciones de reconocerle que es un diplomático. Sería una contradicción terrible. Sin embargo, puede hacerlo.